¡Alegría! 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 ¡Qué maravilla! ¡Y si de volar se trata ahora llega por los cielos! ¡Ya lo estamos viendo! ¡Es Mario! ¡Ahí está Mario, Gali! ¡Exacto! ¡Juega un sinfín de niveles de desplazamiento lateral en 2D! ¡De Mario a cualquier hora y por supuesto en cualquier lugar! ¡Octén medallas en los 100 niveles incluidos! ¡Y disfruta niveles de Super Mario! ¡Super Mario! ¡Por supuesto para Wii U! ¡Alegría! 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 Gracias.